Listo, entonces vamos a iniciar con nuestra primera semana de clase como tal la introducción a la electrónica de potencia entonces ustedes están inscritos en este curso de electrónica de potencia y pues necesitan saber qué es la electrónica de potencia entonces la vamos a definir en varias partecitas la principal, un concepto general, es que es digamos que la parte de la electrónica encargada del estudio de dispositivos, de sistemas y procedimientos para el procesamiento, control y conversión de energía eléctrica Ahora, ¿qué utiliza la electrónica de potencia? Utiliza componentes electrónicos, la teoría de circuitos, procesos tecnológicos, herramientas analíticas entonces tenemos ahora que en componentes electrónicos los principales, los semiconductores y semiconductores de electrónica de potencia la teoría de circuitos, no solamente circuitos, circuitos 1, circuitos 2 también electrónica 1, electrónica 2, electrónica 3 esa base de esas 5 materias compone mucha teoría de la electrónica de potencia procesos tecnológicos, herramientas analíticas tanto software como matemáticas ¿para qué? para la conversión eficiente de la energía eléctrica entonces vamos a convertir la energía eléctrica en alterna, continua con diferentes características pero tenemos que hacerlo de forma eficiente es lo principal también para tener control sobre esas señales eléctricas y también necesitaremos el acondicionamiento tenemos una fuente de energía y la carga tiene otras características diferentes a esa fuente entonces necesitamos convertirla, acondicionarla entonces para eso utilizamos la electrónica de potencia ¿desde dónde? pues desde la potencia eléctrica ¿listo? ¿y para eso qué necesitamos? la electrónica necesita diferentes componentes desde microcontroladores, electrónica digital como la electrónica análoga y también la base de la electrónica digital es muy importante se van a dar cuenta que acá nosotros también vamos a manejar estados abiertos, cerrados convertidores, toda la clase de topologías teoría de circuitos aplicadas a las topologías de convertidores diseño asistido por computador simulación, diseño de PCBs diseño de inductancias diseño de transformadores análisis de flujo electromagnético todo lo relacionado con máquinas eléctricas también entonces acá máquinas eléctricas ¿qué es el fuerte en máquinas eléctricas? inductancias inductancias transformadores y motores lo principal ¿cierto? entonces de ahí nosotros la electrónica de potencia se basa tanto para utilizar esos componentes como los transformadores e inductancias como para poder controlar esas cartas que ustedes definieron y modelaron en máquinas eléctricas semiconductores de potencia toda la teoría de dispositivos teoría de control este es algo muy digamos muy importante ustedes cuando están en octavo semestre pues ven electrónica de potencia y teoría de control al tiempo entonces son dos materias que van muy ligadas entre sí la teoría de control ayuda a la electrónica de potencia a avanzar a poder llegar a más digamos que aplicaciones reales entonces ustedes gracias a todas estas áreas pueden desarrollar convertidores y pues si hablamos de electrónica de potencia tenemos que hablar de la potencia eléctrica ¿listo? entonces la potencia eléctrica la definimos como el producto del voltaje por corriente ¿cierto? esa es la ley de Watt ¿qué es importante que ustedes sepan? que esa potencia eléctrica es una función variante en el tiempo ¿por qué? porque el voltaje y la corriente es variante en el tiempo ¿cierto? ahora si ya vamos a nuestro ejemplo que vemos en la pantalla pues tenemos unas señales continuas pero mire que esa señal continua también podría ser alterna en ese rango ¿y qué es la potencia? ¿qué es esta señal verde que ven en pantalla? la multiplicación del voltaje que es la azul, la morada y la corriente que es la roja punto a punto punto a punto punto a punto obtenemos la señal de potencia ¿listo? entonces ya depende de diferentes cargas o dispositivos en los que lo analicemos pero la base es la misma potencia es igual al voltaje variante en el tiempo por la corriente variante en el tiempo ¿listo? entonces si nosotros queremos mirar ¿cuál es la potencia que disipa una resistencia? pues tenemos la ley de Ohm que nos habla que corriente es igual a voltaje sobre resistencia y podemos simplificar esa expresión ¿sí? entonces la potencia eléctrica sobre esa resistencia va a ser el voltaje variante en el tiempo al cuadrado sobre el valor de la resistencia ahora si lo estamos analizando sobre una inductancia ¿cierto? ¿cuál es la base? la base es que la potencia es el voltaje por la corriente pero ¿qué es voltaje en una inductancia? es L de I de T entonces podemos simplificar ¿y qué tenemos que la potencia ¿qué es la potencia? la potencia es una ecuación de primer orden en función de la corriente que fluye a través de esa inductancia en cambio la potencia que cae sobre un condensador ¿sí? la potencia que cae sobre un condensador es vamos de nuevo a la base voltaje por corriente ¿qué es corriente en un condensador? es C por dv de T por lo tanto la potencia en un condensador será una ecuación de primer orden que dependerá del voltaje que cae sobre el condensador ¿listo? y ahora ¿qué tenemos por acá? tenemos la potencia promedio la potencia ¿qué es esa potencia promedio? la potencia promedio es un valor es un número ¿sí? simplemente nos habla de el área bajo la curva de este de acá ¿listo? entonces partamos de la base que la potencia eléctrica es una función que varía en el tiempo ahora que hay unos parámetros de esa potencia que podemos encontrar como la potencia promedio que son números ¿ok? que nos asocian a una cantidad a un escalar acá la potencia promedio ¿cómo se define? como el valor promedio que nos falta 1 sobre el periodo ¿ok? estamos haciendo un promedio de una función continua y tenemos que esa potencia promedio será 1 sobre el periodo de la integral de 0 hasta el periodo de la función variante en el tiempo potencia ¿listo? y esa es la potencia promedio ¿cierto? entonces cualquier función cualquier función o el valor promedio de cualquier función es igual a 1 sobre el periodo de esa función integral desde 0 hasta el periodo de la función variante en el tiempo eso es un promedio ahora lo aplicamos a potencia entonces potencia promedio es esa expresión relacionada a la potencia a la potencia ¿listo? voy a borrar por acá esto ¿listo? entonces en la electrónica de potencia el concepto principal es el rendimiento y el uso eficiente de la energía eléctrica ¿ok? eso es lo principal en nuestra en esta área de la electrónica de potencia ¿listo? tenemos que tener convertidores que sean eficientes ¿sí? de nada me sirve que tenga un convertidor que o un rectificador que es el que más ustedes manejan que tenga un DC puro a la salida que la corriente de entrada tenga cero de THB que esté en fase con el voltaje si la eficiencia es del 50% de nada me sirvió ¿sí? de nada me sirvió ese convertidor no sirve ¿sí? porque lo principal tiene que ver con la eficiencia energética ¿listo? entonces ¿cómo? para poder utilizar o hacer esos convertidores necesitamos de interruptores ¿sí? de interruptores de interruptores ¿qué es lo principal? lo que acabamos de decir pues que deben ser convertidores o circuitos que sean muy eficientes si los transistores que conocemos como interruptores controlados los vamos a utilizar como interruptores estos no se pueden utilizar en el digamos que en el régimen de amplificación ¿sí? porque eso conlleva a muchas pérdidas ¿cierto? cuando yo trabajo el transistor en el régimen de amplificación no es muy eficiente ¿sí? entonces por eso nosotros necesitamos manejarlo o trabajarlo en modo de conmutación ¿sí? algo que se llama corte o saturación apertura o digamos que cerrado o abierto el interruptor ¿cierto? entonces nosotros tenemos que un interruptor abierto es así y tenemos que un interruptor cerrado es así en el primero la corriente es igual a cero y en el segundo el voltaje es igual a cero ¿cierto? que cae en el interruptor cualquiera de estos dos me da que la potencia es cero entonces si la potencia es cero sobre el interruptor pues el interruptor es eficiente es 100% eficiente ¿cierto? entonces es muy importante saber por qué yo trabajo ¿sí? los transistores en bloqueo o conducción corte saturación apertura cerrado y es por esa razón porque en en ese modo de conmutación ¿sí? conmutación apertura cerrado los interruptores disipan cero en potencia ¿sí? idealmente idealmente ya vamos a ver que hay unas pequeñas pérdidas pero idealmente es cero ¿listo? y para esas características ¿cierto? para utilizar esos componentes transistores diodos triax pues tenemos que tener las siguientes características ¿sí? que tengan dos estados definidos alta impedancia y baja impedancia o bloqueo y conducción ¿sí? eh corte o saturación ¿sí? poder controlar el paso de un estado a otro con facilidad y con una pequeña potencia de control una pequeña señal de control entonces vemos acá un mosfet ¿sí? ¿cómo funciona ese mosfet? acá es como si nosotros tiramos nuestro interruptor ¿sí? 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 como si tiramos nuestro interruptor ese interruptor va a estar abierto o cerrado dependiendo la señal que esté acá dependiendo la señal que esté acá de algo que se llama un voltaje gate source ¿cierto? entonces con esta señal es decir gate source yo puedo cerrar o abrir el interruptor digamos que la conexión que hay entre tren source y esa señal puede ser pequeña un mosfet puede variar desde 5 hasta 10 voltios y con una corriente promedio 0 ¿bien? entonces ahí es súper importante que ustedes lo sepan que el interruptor pues va a estar cerrado o abierto y yo lo puedo controlar con una pequeña señal de control ¿cierto? eso es lo principal entonces lo cumplimos ¿cierto? tiene dos estados abierto y cerrado bloqueo de conducción lo puedo controlar con una pequeña señal de control y con una pequeña potencia ¿ok? ser capaz de soportar altas tensiones cuando está bloqueado y grandes intensidades cuando está cerrado ¿cierto? entonces cuando está abierto que acá el voltaje entre drain source digamos será 800 voltios ¿sí? ahora si está cerrado pues puede existir acá una corriente de 50 amperios ¿sí? y que lo soporte ¿sí? eso ya está en las características del MOSFET como está como está hecho entonces ok lo podemos hacer en los MOSFET hay ciertas condiciones que no nos permiten manejar más más corriente o más voltaje y algo muy importante que tenga rapidez de funcionamiento para pasar de un estado a otro o sea que si está cerrado ¿sí? mi señal de control si está cerrado entonces perdón si está abierto acá entonces listo está abierto ahora yo le digo pase a estado alto que esta transición ¿sí? que ustedes ven ahí ¿sí? esta transición esta transición sea lo más rápido posible ¿sí? que no sea así sino que intente ser así lo más rápido posible eso eso me permite tener ciertas ventajas a la hora de realizar convertidores ¿y qué? y buscar ¿qué? mayor eficiencia eso es lo principal entonces todo va guiado a que mis convertidores sean los más eficientemente posibles y si yo cumplo con estas cuatro características voy a tener convertidores eficientes ¿listo? la electrónica de potencia pues al ser una disciplina emergente digamos que relativamente ¿sí? pues ha ganado un gran significado en tanto la conversión ¿sí? digamos que dice conservación ¿sí? conservación también se refiere un poco al término de conversión en el en el grado de digamos que de disponer de la energía eficientemente ¿sí? no desgas digamos que no ser ineficientes en el método de conversión entonces esa conservación de energía ¿sí? nos ha ayudado a que pues la electrónica de potencia cada vez tenga más aplicaciones y algo que también le ha ayudado mucho es en el digamos que en las aplicaciones medioambientales ¿sí? como tenemos nuevas fuentes de energía que son renovables entonces podemos aplicar allá más fuerte la electrónica de potencia esa electrónica de potencia es el pasito que une entre los eléctricos y los electrónicos ¿sí? ustedes deben estar en esta materia en ese paso hay cosas de eléctrica y hay cosas de electrónica que tenemos que utilizar ¿listo? entonces esa electrónica de potencia pues que hace sistemas eficientes electrónica portátil poder tener cargadores cada vez más pequeños y más eficientes poder tener equipos con baterías ¿sí? y poder tener cargadores como los cargadores van es en el interior de los equipos ¿sí? no es el adaptador que ustedes tienen de su computador o el cargador que llaman del celular eso no se llama cargador es un solo adaptador el cargador es un sistema de control que define cuánta corriente entregarle en cada instante de tiempo entonces el cargador es más un sistema de control que de electrónica de potencia como tal ¿sí? ya que el cargador sea un sistema completo tanto el adaptador como el sistema de control y el método de carga de batería eso ya es otra cosa ¿listo? pero el cargador va al interior de los equipos ¿listo? entonces gracias a la electrónica de potencia hemos podido avanzar en equipos muy portátiles desde celulares computadores hasta equipos electrónicos para energías alternativas que sean muy portátiles poder tener un panel solar de 300 vatios y un inversor de 10 por 10 ¿sí? y poder obtener esa potencia máxima y ser muy eficientes y ahí va pues muy ligado al tema medioambiental poder controlar las emisiones calidad de la potencia suministrada vehículos eléctricos los vehículos eléctricos su desarrollo es gracias todo en su gran mayoría a la electrónica de potencia ¿por qué? porque la electrónica de potencia creó convertidores para poder utilizar primero la energía que entregan las baterías a los motores entonces baterías de C motores a C ¿qué necesitaron para unirlos? pues un convertidor cargar la batería pues yo tengo una fuente en mi casa ¿cierto? la red eléctrica monofásica o trifásica pero necesito cargar la batería entonces ¿qué toco hacer? un rectificador para poder cargar las baterías ¿qué necesito? el comportador del carro ¿cierto? el que controla todos los sistemas inteligentes del carro ¿qué necesitan? alimentarlos ¿y de dónde se van a alimentar? de la batería pero esos sistemas no manejan el mismo voltaje y niveles de tensión de la batería ¿qué tocó? pues hacer un convertidor para que redujera esos voltajes o los amplificara o lo que necesite para que puedan funcionar ¿qué es eso? electrónica de potencia y obviamente pues la electrónica de potencia muy guiada en la segunda revolución industrial para la automatización de procesos control de procesos control de velocidad variable o control de motores en la industria tanto en motores como en cargas resistivas ¿sí? para poder calentar y controlar ese digamos que esa temperatura en ciertos procesos industriales ¿sí? hay dos campos ¿sí? de la electrónica de potencia muy grandes uno es la electrónica industrial y otro es la electrónica de potencia la electrónica industrial toma todos estos desarrollos que hemos venido hablando de la electrónica de potencia para aplicarlos en procesos industriales ¿sí? poder controlar el proceso de llenado de una digamos que en una cervecería entonces ¿qué necesitamos? pues controlar la velocidad del lavanda o poder controlar la temperatura en el proceso de ultrapasteurización entonces tenemos la electrónica de potencia que la electrónica industrial usa entonces coge la electrónica industrial y ya con sus PLCs con todos sus sistemas de control pues lo hace pero la base son convertidores que pueden modificar controlar la energía que se le entrega una carga ¿listo? y dentro de la electrónica de potencia pues ya tenemos la electrónica para regulación ¿cierto? si yo quiero tener una fuente para poder controlar esa regulación obtener control sobre una señal determinada convertidores de potencia una infinidad de convertidores de potencia ya vimos las cuatro características o los cuatro convertidores principales inversores rectificadores ciclo convertidores y convertidores tradicionales de CDC y ahí hay diferentes topologías diferentes formas de convertir o de lograr eso que queremos hacer ¿cierto? de corriente alterna directa 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 esas características y tenemos también en la electrónica de potencia componentes electrónicos también tenemos que estudiar ¿cierto? como son cuáles son sus características de funcionamiento cómo eso va a afectar al funcionamiento del circuito ¿cierto? y algo que nosotros podemos hacer una analogía es con la electrónica de señal o esa materia que ustedes ven de señales en señales ustedes ¿qué hacía? relacionar o caracterizar una señal de entrada y una señal de salida esa señal de salida cuánto se amplificó cuánta ganancia tiene qué características fue lineal con la entrada fue no lineal con la entrada pero ustedes nunca se preocuparon por la potencia de esa señal o si se preocuparon por la potencia ya era en términos de circuitos auxiliares en esta clase en esta clase de electrónica de potencia ustedes van a tener su cabeza y su cerebro pensando siempre en la eficiencia del circuito ¿por qué? porque la electrónica de potencia lo que hace es tomar una entrada una potencia de entrada y observar una potencia de salida y la relación potencia de salida sobre potencia de entrada cuánto fue la eficiencia después de eso ya comienzan una serie de desgloses para poder identificar cómo es el voltaje cómo es la corriente cuáles son los parámetros cuáles son las características de esas señales pero lo principal potencia de salida sobre potencia de entrada eso es lo principal ¿listo? y pues obviamente en su parte de electrónica industrial pues estudia esas adaptaciones de todos los circuitos para procesos industriales lo que habíamos mencionado ahora en los sistemas de potencia ¿qué tenemos? ¿qué características generales? tenemos que hay una fuente de energía ¿sí? y hay una carga entonces yo necesito conectar esta fuente a esta carga pero hay un principal problema que la fuente tiene una característica AC, DC y la carga tiene otra característica AC, DC y con niveles de tensión y de corriente diferentes ¿qué necesitamos? acondicionar acondicionar esas fuentes para estas cargas ¿cómo las acondicionamos? pues con un convertidor que yo tengo acá una señal alterna y que mi carga funciona con DC pues hago un rectificador y lo conecto que tengo acá paneles solares pero mi casa paneles solares funcionan en DC pero mi casa tiene bombillos incandescentes y esos funcionan en AC pues ¿qué hago? un inversor que tengo una batería y la batería funciona en DC y tengo un microprocesador de un de un computador ¿qué necesito? un convertidor ¿para qué? así los dos manejen DC-DC este maneja digamos que 32 voltios y el microprocesador 1.5 entonces necesito un reductor y que le controle el voltado que siempre tenga la misma velocidad menor y con las menos variaciones posibles así el microprocesador puede o el procesador puede procesar analizar todas las señales más rápido y tener más frecuencia de procesamiento en sus cálculos en esos sistemas de potencia también tenemos aplicaciones las podemos caracterizar por las aplicaciones entonces por aplicaciones de baja potencia de media potencia de alta potencia las de baja se pueden asociar a 10 kilovatios menores a 10 kilovatios de media de 10 a 1000 kilovatios y de alta potencia de mayores a 1000 kilovatios tenemos aplicaciones tenemos aplicaciones de baja potencia de baja potencia de doméstica equipos de oficina industriales en media también tenemos industriales de telecomunicaciones acondicionadores tanto acondicionadores como accionadores en temas de motores en telecomunicaciones pues todo el tema de servidores hay data center que pueden consumir 20 kilovatios y ustedes necesitan un sistema de respaldo de baterías porque si no pues después están los usuarios se están quejando que tienen un mal internet y que no funciona ¿cierto? o no les ha pasado entonces sí señor ¿al cual ingeniero? entonces tenemos esas aplicaciones también de alta potencia en la transmisión ¿sí? en la transmisión para transmitir energía y para transporte que se llama tracción pero es muy relacionado al transporte no solo la tracción o sea estos son métodos de transporte un poco más antiguos todo el tema de transporte ¿listo? y digamos que en esa electrónica de potencia pues podemos tener dos partes principales el circuito de potencia y un circuito auxilio ¿qué hace el circuito de potencia? pues como nosotros hablamos potencia o energía ¿cierto? en la entrada y una potencia a la salida esa potencia ¿para quién va? a la carga y de esa carga ¿qué tenemos? ¿cierto? necesitamos información de esa carga entonces pues tenemos el esa información ¿de dónde sale? del sensado pero también necesitamos información de la entrada información de la entrada sensado de la entrada y esa información va a nuestro circuito auxiliar ese circuito auxiliar analiza esas señales esa información y genera unas señales de control para poder disparar a nuestros interruptores que tenemos acá adentro ¿sí? y con eso cumplir que acá si la entrada se modificó la carga sigue con sus 10 voltios necesarios ¿sí? que acá la red cambió que hubo un corto que aumentó que tuvo un pico la carga siguió con sus 10 voltios ¿sí? eso es información y señales de control y como tenemos un circuito auxiliar pues necesitamos una alimentación de esos circuitos ese es el esquema general de un sistema de potencia y como estamos hablando de potencia eléctrica pues tenemos que hablar de la corriente eléctrica y del voltaje ¿sí? entonces en la corriente eléctrica pues tenemos unas características principales que ustedes ya conocen que puede ser alterna o que puede ser continua en el caso de la alterna pues hay unas características principales ¿cierto? que es una señal senoidal o sinusoidal con determinada amplitud y con un periodo ¿sí? ¿cómo las podemos representar matemáticamente? a través de una función coseno o una función seno esa función seno tiene una amplitud y tiene un periodo ¿sí? que sale acá de la frecuencia angular y la y el la variable t que es la variable tiempo que va haciendo que esta señal pues se comporte de forma senoidal ¿no? y un desfase se inicia en ceros se inicia en en pi medios se inicia en en pi ¿sí? dependiendo de ese desfase que tenga y pues esa tendrá unas características ¿no? donde la frecuencia angular está en radianos por segundo frecuencia en hertz tiempo en segundos amplitud pues será la del valor máximo tanto en voltios como en amperios ángulo de desfase ángulo de desfase ¿sí? digamos que esas son las características generales de nuestras señales de corriente interna que eso lo tenemos súper claro también ya podemos ingresar en otro campo muy importante de la electrónica potencia es las características de nuestro circuito y eso ¿quién nos lo da? los parámetros de rendimiento y el valor rms o valor eficaz es un parámetro de rendimiento ¿sí? ¿qué tanto valor eficaz está teniendo sobre la carga? ¿sí? entonces yo quiero mirar qué voltaje eficaz ¿sí? eficaz hay sobre mi resistencia o qué corriente eficaz hay sobre mi resistencia y pues eso dependerá también de la forma de la fuente de energía que nosotros tengamos en el caso A pues un circuito en DC en el caso B un circuito en AC pero para los dos la ecuación es la misma es tener mi señal de voltaje al cuadrado elevar la señal al cuadrado sacarle el promedio este es el promedio y sacar raíz cuadrada que eso es lo que significa rms ¿no? raíz media cuadrática ¿sí? ¿qué hace esa raíz media cuadrática? digamos que como son señales alternas pues pueden tener valores positivos y valores negativos cuando yo leo una señal al cuadrado pues si hay valores negativos se vuelven positivos ¿cierto? y le saco el promedio y a eso le saco la raíz para que de alguna forma cancelar este cuadrado que hubo acá y así puedo sacar ese valor eficaz ¿ok? eso es digamos en términos matemáticos el valor eficaz y por acá tenemos convertidores de potencia entonces esos convertidores de potencia existen de varias clases tanto electromecánicos ¿sí? como solamente electrónicos ¿sí? entonces ¿qué características tienen esos convertidores electrónicos? solo con componentes electrónicos pues hay unas ventajas y unas desventajas las ventajas mayor flexibilidad y más posibilidades de control mayor estabilidad y mayor rapidez en la respuesta gracias a sus características eléctricas menor mantenimiento al no disponer de partes mecánicas mayor vida media y mayor fiabilidad duran más no producción de arco eléctrico ¿sí? como no hay contactores no hay contactos físicos ¿sí? entonces pues no se produce arco eléctrico desventajas hay menos reductes en la parte eléctrica no podemos manejar digamos que altos altos voltajes con un interruptor toca colocar varios o colocar varios convertidores en cascada o unirlos ¿sí? pero con un solo interruptor no podemos manejar tanta potencia como con contactores ¿ok? y también pues el aumento del precio de los convertidores porque tienen más componentes tienen más electrónica tienen más desarrollo tienen más componentes los circuitos ¿ok? y acá podemos observar un convertidor ¿ok? ¿qué clase de convertidor es esto? uno que esta señal amarilla la convierte en esta señal verde ¿alguien me puede decir el nombre? sería un DCAC ¿no? exacto correcto muy bien ese ese DC amarillo que vemos acá que convierte en la señal verde es un DCAC o también un llamado inversor ¿ok? ahora sea mi inversor conmutado pues porque yo tengo acá unos interruptores ¿ok? que conmutan o sea se abren se cierran se abren se cierran para poder generar esa señal ¿qué vemos acá? la señal amarilla DC la señal roja que es la corriente ¿sí? que se le pide en la entrada la señal verde que es el voltaje y la señal azul que es la corriente y la rosada es la potencia que está entregando a la salida ¿listo? ¿qué se puede tener de este convertidor? mire este convertidor tiene una eficiencia del 82.3% ¿sí? potencia de entrada 570 vatios potencia de la salida de 469 vatios el THD de este inversor ¿sí? el THD es una medida de distorsión una señal seno pura tiene THD 0 0% este 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 señal ¿sí? tenía 2% de THD ¿sí? o sea es un un buen inversor tiene una buena salida en en señal de en digamos que en distorsión la eficiencia no es tan buena ¿sí? debería estar por encima del del 85% y ya si uno quiere competir para ser convertidores inversores pues tendríamos que estar sobre el 95% ¿ok? y eso ¿de qué depende? pues los interruptores la misma topología miren esta es la inductancia del convertidor esta amarilla es a 10 kilos los condensadores otra inductancia el microcontrolador todos mis mis fuentes auxiliares para alimentar y por acá estaban los interruptores están debajo pegados al disipador y cada uno tiene un circuito de control que controla si lo dispara o no lo dispara entonces viene acá microcontrolador la señal entra octoacoplador driver mosfet y se tienen un inversor conmutado ¿listo? y tenemos por acá convertidores de potencia estos convertidores normalmente puede ser uno o varios como les he comentado conectados entre sí para mejorar una señal de salida para no tener tanto rizo para tener un buen THD a la salida eso depende ¿sí? acá en la parte izquierda nosotros vemos un rectificador trifásico no controlado ¿por qué no controlado? porque son diodos ellos disparan ellos conducen cuando están en directa y se abren cuando están en inversa no puedo controlarlos pero es un convertidor ¿sí? en cambio acá al lado derecho tenemos un convertidor de CDC elevador que yo sí lo controlo porque yo le digo cuando se encienda cuando se apague cuando se apague y de ahí puedo controlar qué tanta amplitud a la salida quiero ¿listo? ahora para estos digamos si yo quisiera volver controlado este pues a mí me toca colocar acá otro interruptor uno que sí sea controlado o semicontrolado ejemplo un SCR un SCR es muy similar a un diodo pero yo controlo cuando se enciende solamente puedo controlar cuando se enciende entonces para eso yo le voy a disparar pero necesito saber cuándo dispararlo pues necesito saber cómo se comporta esta fuente por lo tanto necesito sincronizarlo con esa fuente o con todas estas fuentes ¿no? ya depende de la forma que se quiera realizar y tenemos entonces tengo un detector de cruce por cero que me dice cuando es cero entonces ya sé en dónde arrancar una señal de sincronismo un comparador y una señal de control ¿sí? esa señal de control entonces la envío utilizo un optoacoplador ¿para qué? pues para que este disparo cuando yo lo dispare esté aislado la parte de control de la parte de potencia porque acá vamos a manejar un alto voltaje con una alta corriente entonces si hay algún corto pues que no me dañe mi circuito todo este circuito de control por eso utilizo un optoacoplador ¿listo? y tenemos por acá entonces convertidores de potencia existen los de conmutación natural y los de conmutación forzada ¿ok? entonces esto es conmutación natural ¿sí? cuando la fuente de tensión primaria presente a uno de los dos presente a uno de los dos a los lados del convertidor bueno en general ¿qué se puede ver? esto es de conmutación natural más allá de la terminología son convertidores que ustedes hacen montan pero no tienen un control sobre la conmutación ustedes no dicen no le envían una señal para que se prenda o se apague sino ellos simplemente conmutan naturalmente ¿en dónde los podemos ver? en rectificadores reguladores de corriente alterna y ciclo convertidor y aquí están hechos de diodos porque los diodos son los únicos digamos que semiconductores que conducen digamos que de forma natural ¿listo? ahora si existe uno que son los los tiristores que su encendido es forzado yo le tengo que enviar una señal para que se encienda pero el apagado es natural entonces comparte un pedacito de la conmutación forzada y comparte un pedacito de la conmutación natural en cambio la conmutación forzada ya digamos que pura forzada son los convertidores que se hacen con transistores ¿sí? principalmente con transistores ¿por qué? porque yo le tengo que decir a ese interruptor cuándo se debe encender y cuándo se debe apagar ¿sí? entonces es forzado tanto el encendido como el apagado y pues ahí tenemos un montón troceadores inversores onduladores autónomos también rectificadores convertidores de CDC ¿sí? entonces tenemos un montón ahí ¿listo? y en el siguiente esquema ¿sí? pues digamos que se se presenta un sistema de conversión general tenemos un filtro de entrada un convertidor de potencia y un filtro a la salida pero pues este convertidor conversor de potencia pues necesita una señal una señal de control y esa señal de control ¿de qué depende? en este caso de la salida dependiendo la salida yo le voy cambiando la señal de control al convertidor y ese es un esquema general filtro de entrada convertidor filtro de salida y generador de señales de control puede ser independiente sin retroalimentación o puede ser con retroalimentación ¿listo? y tenemos por acá los convertidores de potencia ¿sí? entonces pues el estudio de esos convertidores de potencia se aborda a partir de cuatro tipos de conversión posibles los DCDC los DCAC los ACAC y los ACDC ¿cierto? entonces ¿qué tenemos acá en los DCDC? reguladores de corriente continua ¿sí? alimentación y control de motores de corriente continua alimentación de equipos electrónicos a partir de baterías o fuentes autónomas de corriente continua paneles solares en la conversión de DCAC que son onduladores o inversores entonces tenemos que eso nos sirve para accionar motores de corriente alterna en tipos de aplicaciones industriales convertidores de corriente continua en corriente alterna para fuentes no convencionales tales como la fotovoltaica eólica entonces yo tengo una fuente un panel solar ese panel solar carga una batería y esa batería genera una señal alterna para nuestra vivienda entonces tenemos DCDC y DC AC en un sistema solar fotovoltaico y calentamiento por inducción ese es el resistivo conversión AC-C AC perdón ciclo convertidor entonces cambiadores de frecuencia enlace entre dos sistemas energéticos de corriente no sincronizado alimentación de aeronaves calentamiento por inducción control de iluminación control de velocidad equipos para procesos para procesos de electrodeposición digamos que hay varias clases en estos convertidores AC-DC nosotros en electrónica en esta clase no los tocamos no los tocamos conversión AC-DC rectificadores controlados y no controlados esta es una buena parte de nuestro curso al inicio alimentación de todo tipo de sistemas electrónicos donde se necesita energía eléctrica de forma o de de forma de corriente continua tengo la red alterna en la entrada y necesito alimentar una carga continua ¿qué hago? un rectificador o un AC-DC control de motores de corriente continua utilizados en procesos industriales transporte de energía en CC y alta tensión ¿ok? de corriente continua procesos electroquímicos y cargadores de batería aplicaciones como ustedes ven es lo que sobra ¿listo? y eso sería nuestra introducción a nuestra materia electrónica de potencia ¿hay alguna inquietud dudas aportes que ustedes quieran realizar? yo buenos días querría hacer una preguntita cuando se me estaba explicando lo de los convertidores electrónicos me confundí un poquito en la parte que se me dijo que no era eficiente finalmente porque no tenía una eficiencia de aproximadamente 90% ah ya sí este de acá ¿sí? o sea este es un trabajo desarrollado ¿sí? digamos no es muy eficiente ¿sí? o sea cuando uno habla que un convertidor es eficiente estamos hablando de por lo menos el 85% ¿sí? entonces mira acá yo tengo un convertidor de 82% o sea por eso decía no es lo que uno espera porque cuando uno diseña un convertidor lo que espera es que esté por encima del 90% de la eficiencia ¿sí? mira aquí yo estoy perdiendo ¿cuánto estoy perdiendo acá? estoy perdiendo cerca de 100 vatios ¿sí? en un sistema que la salida es de 470 ¿sí? ¿eso qué significa? no solamente que estoy perdiendo esa energía bueno esa potencia bueno que al final del tiempo que yo ya lo veo en un día pues será energía en un día perdón será energía es que también estoy teniendo un circuito que está calentando lo que está alrededor porque 100 vatios ¿ustedes utilizaron bombillos incandescentes? no sé ahorita en la casa o es muy joven sí señor ¿sí? un bombillo incandescente de 100 vatios calentaba lo colocaban en una habitación y lo dejaban 2-3 horas la habitación se calentaba ¿sí? entonces imagínate tener en un circuito en medio ambiente o en una casa y que se esté calentando como un bombillo ¿sí? o sea la temperatura la está digamos que es similar como si tuvieras un bombillo incandescente encendido ¿cierto? también tiene otros problemas más allá de la misma potencia perdida y de la eficiencia energética entonces acá sí tenemos un 82% no es tan malo ¿sí? pero pues uno lo que debería intentar hacer es mejorar esas eficiencias de esos convertidores digamos tesis que he dirigido un inversor similar a este pero pues digamos que con unas aplicaciones diferentes 93% de eficiencia un sistema de iluminación inteligente a través de paneles solares otro proyecto ¿no? 95% de eficiencia ¿sí? entonces uno tiene que pensar cuando está desarrollando estos convertidores que deben ser eficientes o sea esa es la principal digamos que que meta en nuestro convertidor obviamente cumpliendo los requisitos de diseño que funcione correctamente que tenga el voltaje deseado la salida que bueno la función principal pero lo principal que evalúan en un proyecto y en un equipo ¿sí? pues es que sea eficiente ¿sí? entonces por eso tú puedes encontrar Erika en el mercado cargadores de los celulares de 5000 y cargadores de 50.000 y esa es la diferencia que es eficiente que le da el voltaje correcto que le da la corriente necesaria ¿cierto? porque el cargador dice por ahí 50 perdón 50 a ver 2 amperios entonces el de 5000 pues le puede entregar los 2 amperios pero se calienta a los a los 2 minutos y vas y tocas el cargador y está súper caliente en cambio el original puede entregar esos 2 amperios durante 3-4 horas sin calentarse sin digamos que dañarse por dentro por eso cuando tú digamos un sistema electrónica de potencia pues está diseñado para que se pueda para que se pueda calentar pero sin su diseño está diseño digamos está realizado para eso ¿por qué? porque un transistor digamos que disipa una cantidad de potencia y yo que debo hacer conectarle un disipador ¿cierto? por lo tanto ese disipador pues se calentará pero refrigerará la puntura de nuestro interruptor sea transistor sea diodo sea lo que sea ¿sí? pero ¿qué pasa cuando tú tienes un buen producto y un mal producto? este buen producto se diseñó para que funcione 3-4 horas a cierta temperatura este producto malo se diseñó para que funcione 10 minutos en esta temperatura entonces por eso tu cargador de 5000 te dura un mes y el original pues dura 5 años esa es la gran diferencia ¿sí? entonces ahí en esa partecita por eso yo decía que es muy importante el tema de la eficiencia energética y lograr más de 90% es lo ideal vale muchas gracias ¿alguna